Ignacio, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias a Hispania Nostra por invitarnos, a la organización, a Bárbara, a Araceli. Estamos aquí en la mesa de asociaciones y fundaciones y los nuevos retos, conforme a lo que decía el leitmotiv de estas jornadas. Estamos aquí en una mesa bastante heterogénea, estamos representados varias fundaciones y varias asociaciones, y lo que vamos a hacer para intentar que el tema no sea demasiado áspero es presentaros un poco cada uno de nosotros cuatro lo que hacemos en nuestras organizaciones, en relación sobre todo con el patrimonio, de forma que vamos a divagar un poquito, pero sí os vamos a explicar lo que hacemos. A continuación vamos a centrar un poco el tema en lo que ha supuesto para nuestras organizaciones la pandemia y cómo hemos tratado el asunto y los retos que nos supone el periodo pospandemia. Y por último vamos a intentar, si mantenemos una conversación o un debate, ya con los temas en los que confluimos otra vez, que tienen que ver con lo que acaba de decir Bárbara de la colaboración público-privada, tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y sostenibilidad en general, y tiene que ver con lo que son la legislación que afecta al patrimonio y que de alguna manera nos mueve. Si os parece, empezamos directamente con María. María Beristain Barrientos es historiadora de arte, actualmente es directora de arte y exposiciones de la Fundación Banco Santander y lleva más de 20 años dedicada a este tema y nos va a contar lo que hace Fundación Banco Santander en este primer momento. María. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Hispania Nostra y enhorabuena por este foro número 40. La verdad que llegar hasta esta cifra supone mucho trabajo y constata la necesidad que seguimos teniendo de juntarnos para reflexionar sobre un tema como el patrimonio. Bueno, encantada con compartir mesa con vosotros, Pedro y con Juan. Y bueno, esperemos que esta última mesa antes de comer, pues, sea interesante para todos ustedes. Como ha comentado Ignacio, llevo 23 años trabajando en la Fundación Banco Santander y para mí siempre es, bueno, pues, un orgullo participar en estos foros y encuentros para poder presentar lo que estamos haciendo en la Fundación. En la Fundación llevamos más de 25 años trabajando por la cultura en nuestro país y tenemos como objetivo construir una sociedad más equitativa, más inclusiva y sostenible. La palabra sostenibilidad que ha salido mucho en la mesa anterior y seguramente volverá a salir. Con estas premisas en Fundación tenemos tres líneas de actuación principales, tres columnas que digo yo, que es la cultura, el medio ambiente y la investigación y la ayuda social. Y en cada uno de estos apartados realizamos muchas actividades, que muchas de ellas tienen que ver, por supuesto, con el patrimonio, patrimonio histórico-artístico en cultura, patrimonio natural relacionado con medio ambiente e investigación. Con respecto a las actividades artísticas, que muchos de los que estéis aquí ya nos conocéis, bueno, Fundación Banco Santander gestiona la colección Banco Santander, una gran colección, una de las colecciones más importantes de arte de nuestro país. Tenemos más de 1.200 piezas, principalmente pintura, pero también escultura, artes decorativas, numismática. A partir del año que viene también gestionaremos, y que tiene que ver con el patrimonio bibliográfico y documental, el archivo histórico del Banco Santander, que es un archivo histórico que acumula, llega, conserva, estudia y pone al servicio de la investigación, toda aquella documentación generada por los bancos que han formado parte y están integrados en Banco Santander. Es un archivo que está en Santander y, bueno, pues a partir del año que viene gestionaremos y también es un gran patrimonio al que hay que atender y cuidar. Cuando hablo de, bueno, de la colección, me gusta resaltar cómo para una institución como el Banco Santander, y por supuesto para Fundación, lo importante que es conservar este patrimonio para las generaciones futuras. Ahora mismo lo tenemos nosotros, pero es una gran responsabilidad y eso conlleva, pues, mucho personal, mucho presupuesto. Tenemos una gran sala de arte en Boadilla del Monte que les invito a visitar a todos ustedes, donde actualmente está expuesta la colección del Banco, maravillosamente. Y bueno, y es otro tema al que haré referencia a cómo en estos tiempos pospandemia, gracias a que tenemos una colección, podemos seguir generando actividades. En patrimonio artístico y cultural, promovemos la creación artística. Es importantísimo seguir creando patrimonio, en este caso patrimonio contemporáneo, con proyectos de apoyo a los artistas. Tenemos un premio, un premio de producción artística, y otro proyecto que se llama Derivada, que es la creación de una obra por parte de un artista mujer, en media carrera, una obra gráfica y también es un momento de investigación gráfica. Es necesario seguir animando y apoyando la creación artística para generar patrimonio. Y otra línea de actuación es la promoción del coleccionismo. Que no se nos olvide que todos los museos, todas las instituciones que tienen un patrimonio, es porque alguien en algún momento decidió reunirlo, coleccionarlo. Entonces, queremos promover que se siga haciendo colecciones para dejar a las generaciones futuras este patrimonio de los artistas que están captando lo que está pasando hoy. Por ello, apoyamos Arco, apoyamos Estampa, asociaciones como la de coleccionistas 9915, por ejemplo. Todo esto, por supuesto, con actividades de difusión de la colección, con conferencias, préstamos, exposiciones, proyectos educativos. Otra parte en cultura importante, también relacionada con el patrimonio, es la historia. Bueno, somos colaboradores y patrocinadores de España Nuestra, pero aparte tenemos un ciclo de conferencias, biografías e historia anual, y hemos puesto en marcha un nuevo proyecto editorial que se llama Colección Historia Fundamental, en la que recogeremos hechos relevantes, episodios, personajes de la historia. El primer volumen está dedicado a, se titula Espejos de príncipes y avisos a princesas, habla sobre la educación de estos príncipes y princesas en el siglo XVI-XVII, y esto va acompañado de unos podcasts que también se ha hablado, cómo lo digital, los nuevos medios están presentes y creo que nunca nos abandonarán. Literatura, otra gran línea dentro de cultura, con nuestra colección Obra Fundamental, en la que rescatamos a autores que han escrito en español, tanto españoles como iberoamericanos, cuya obra está olvidada, hace tiempo que ya no se edita, en fin. Entonces, principalmente el siglo, de finales del XIX y XX, y es una colección que tiene más de 20 años, muy reconocida y, bueno, importante por este patrimonio bibliográfico documental que vamos haciendo. Cartas Vivas, un proyecto audiovisual también de la historia íntima de pensadoras relevantes. Y luego la música, en Cultura también tenemos un apoyo fuerte a todo el patrimonio musical, con proyectos pedagógicos de la Fundación Albéniz, y luego apoyamos los teatros y las instituciones más importantes, como el Teatro Real, el Liceo del Barcelona, en fin, el Orfeón de Nostierra. Y, bueno, esto con respecto a Cultura, y sin olvidarme de una gran convocatoria que se llama Santander Emplea Cultura, en la que procuramos, damos a 10 organizaciones culturales contemporáneas la posibilidad de incorporar una persona a su plantilla. No es una beca, no es una ayuda, es un trabajo, es un primer trabajo para 10 futuros o 10 gestores culturales que quieran entrar en el mercado laboral. Es muy precario el mercado laboral, la gestión cultural, todos lo sabemos, y gracias a Santander Emplea Cultura pues estamos intentando paliar, que tiene que ver con los ODS. Todo está relacionado. Con respecto a Cultura, con respecto a Medio Ambiente, también interesante, porque si es verdad que nosotros no tenemos un patrimonio natural, como sí que tenemos un patrimonio artístico, como es la colección, pero sí que ayudamos a instituciones que están centradas en la recuperación de este patrimonio cultural. Tenemos actualmente unas 30 actuaciones con respecto al patrimonio cultural. Estamos ayudando a restauración de espacios naturales, de recuperación de especies vegetales, como los olivos centenarios de montaña, que se está preparando ahora una publicación. Recuperamos especies de animales, como el oso pardo, el quebrantahuesos. Vamos, en la página web hay un mapa interactivo donde se ven las 30 actuaciones específicas de recuperación de patrimonio. Y después tenemos una primera convocatoria, Santander for the Seas, que está enfocada específicamente a proyectos de conservación y recuperación, tanto del hábitat como de especies marinas en mares y océanos. Estamos encantados con esta primera convocatoria y esperemos que colabore y que siga ayudando a la conservación de nuestro patrimonio natural. Por terminar, hacer rápidamente la investigación científica, que también tenemos programas postdoctorales de atracción del talento y luego un premio de talento emergente con aquellos investigadores jóvenes que están trabajando en el Reino Unido. Y finalmente la acción social, que quizá nos toca menos, porque no es un patrimonio como el cultural, pero sí que es patrimonio humano. Yo no sé si esto está contemplado. Tenemos tres grandes proyectos, Santander Ayuda, Santander Social Tech y Santander West Africa, el primero de cooperación internacional. Y luego, bueno, a lo mejor hago referencia a Santander Social Tech porque en la anterior mesa se ha hablado de la necesidad de incorporar y ayudar a las organizaciones con la transición digital. y precisamente este programa apoya esto y surgió a partir de las necesidades que vimos en Santander Ayuda, como estas organizaciones del tercer sector tenían, bueno, no tenían agilidad en la transformación, en todos los temas digitales. Entonces decidimos poner en marcha este proyecto de Santander Social Tech para impulsar la transformación digital en el tercer sector. Bueno, esto es un resumen así. De todo, ¿eh? De todo, tocáis todos los palos. En nuestra página web. Tocáis todos los palos así a gusto. Y luego más adelante hablaremos de otros proyectos que han surgido a raíz de la pandemia, si se os parece bien. Fenomenal, pues muchas gracias. A continuación os presento a Pedro Tomei, que aparte de ser economista y máster en la asesoría fiscal por el Instituto de Empresa, ha sido todo en el mundo asegurador. Y yo, por lo que he decidido, y no quiero leer más porque nos estaríamos aquí diez minutos leyendo su currículum, ahora ocupa la dirección general de la Fundación AUN España, que como el Banco de San Andrés tengo la sensación de que hace un poco de todo y que nos va a contar un poco lo que hace. Pedro. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ignacio. Me uno a las palabras de agradecimiento de María. Agradezco a la presidenta esta oportunidad que me da nuevamente para hablar en este 40 foro sobre fundaciones y patrimonio, dos pasiones sobre las que no me podía negar a hablar. En esta primera intervención voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre fundaciones, sobre patrimonio, sobre cuáles son los fines de la fundación AUN, muy rápidamente, para luego, posteriormente en el coloquio, pues entrar concretamente en lo que interese y el moderador nos sugiera. Bueno, el patrimonio, se habrá dicho, lo hemos dicho, el patrimonio cultural es nuestro origen, es nuestro sello de identidad, es nuestra cultura, pero además también es el legado que tenemos que dejar. Las personas somos perecederas, pero el patrimonio cultural prevalece, permanece, perdura, y somos responsables, como decía, de dejar una herencia lo mejor posible a nuestras generaciones futuras. Es verdad, y aquí ya pongo un punto, sobre la percepción que hay de la cultura y del patrimonio cultural todavía se percibe como, vamos a llamarlo entre comillas, como un gasto, no se percibe como un ingreso. Yo creo que ese cambio de paradigma en esta generación lo tenemos que conseguir. Tiene muchas partes detrás, pero quedaros con esa idea, cambiar el paradigma de considerar la cultura como un gasto para que sea un ingreso. Y hay muchos caminos para hacerlo. Bueno, el patrimonio cultural está intrínsecamente ligado a los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta la humanidad, que van desde el cambio climático y las catástrofes naturales a los conflictos entre comunidades, la educación, la salud, la inmigración, la urbanización, la marginación o las desigualdades económicas. Por ello, el patrimonio cultural es esencial para promover la paz y el desarrollo social, ambiental y económico sosteniblemente. Esos son los apuntes en cuanto a patrimonio y fundaciones me voy ahora a referir. La Fundación AON nace en el año 2015, nace recogiendo una larga trayectoria en materia de responsabilidad social corporativa de un gran grupo. Somos una multinacional con presencia en 120 países y en España tenemos una fundación que tiene tres fines. Un fin es el de impulsar el arte y la cultura y preservar y poner en valor el patrimonio cultural. Ahí el máximo exponente de nuestra acción está en nuestra pertenencia a Hispania Nostra prácticamente desde su constitución. Como todos sabéis todo lo que hace Hispania Nostra no me voy a extender en lo que hacemos desde nuestra fundación con Hispania Nostra. Ya habrán sido destacados la trayectoria y además el avance que está haciendo esta asociación tan importante para la cultura y para el patrimonio tanto natural como cultural. Bueno, la fundación ahora en España como decía tiene ese fin luego tiene otro fin que es se fija en las catástrofes y por supuesto luego entraremos en cómo influye el cambio climático acaba de terminar el COP26 cómo influye el cambio climático en las catástrofes y cómo las catástrofes también afectan como no puede ser de otra forma al patrimonio cultural y natural de nuestro planeta. El tercer fin de nuestra fundación es un fin de acción social pero bien es verdad que nosotros siempre contemplamos toda nuestra acción teniendo en cuenta a los más vulnerables a los grupos en riesgo de exclusión y siempre estamos combinando aspectos culturales para no dejar a nadie detrás y que esos grupos en riesgo de exclusión tengan acceso a la cultura tengan acceso al patrimonio disfruten y colaboren en su conservación y en su creación también artística. Esos son los tres fines de la fundación luego yo creo que entraremos en el en el debate en en qué fundamentamos nuestras nuestras acciones yo dejaría dos apuntes uno el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas muy importante el acuerdo de París del 2015 muy importante también las recomendaciones de la UNESCO desde la fundación AON lo que hacemos es alinearnos con estos ODS que como digo luego entraremos a hablar y dejar esos apuntes en esta muchas gracias Pedro por otro lado una vez visto o tratado un poco las dos fundaciones grandes fundaciones que tenemos Banco Santander y AON por otro lado tenemos a Juan Andrés García García que de asociaciones de fundaciones por lo que veo en su currículum lleva también toda la vida en distintas asociaciones siempre de fundaciones él es licenciado en geografía e historia por la Complutense y lleva siendo director del centro español de fundaciones muchísimos años y ahora es director de conocimiento y comunidad de la asociación española de fundaciones cuéntanos un poco cuántas que hacemos en la asociación y cuéntanos un poco en qué os enfocáis bueno lo primero es dar las gracias a Hispania Nostra a Araceli a Bárbara por este este congreso que en el que estamos y por el apoyo que nos están dando ellos una asociación pero es verdad que trabajamos juntos y además Araceli es miembro del jurado de los premios de la asociación dentro de poco vamos a tener un gran evento que es el Demos Foro de Fundaciones y Sociedad Civil al que estáis todos convocados y ahí pues se entregarán los premios de la asociación y en la asociación las protagonistas sois vosotros las fundaciones es decir me está dando envidia lo que decía María y Pedro porque vosotros trabajáis directamente en temas de conservación de patrimonio nosotros en la asociación ahora mismo somos 855 fundaciones de toda España y de todo tipo de actividades en sentido amplio se puede decir que la fundación es una institución cultural todas las fundaciones son instituciones culturales porque trabajan aunque trabajen en temas sociales educativos de medio ambiente todo es cultura en ese sentido nosotros lo que hacemos es defender los intereses de sector ante las administraciones públicas en todos los cambios normativos cuando se producen y luego en el cumplimiento de esa normativa con los órganos de control en este caso con los protectorados y luego la asociación con ese número de fundaciones y siendo muy alto el porcentaje de fundaciones que se dedican a temas relacionados con la cultura con la conservación del patrimonio lo que hay es grupos sectoriales de trabajo la función de la asociación es conectar enlazar vincular y en ese sentido y hablando de algunas de las cosas que decía Pedro cuáles son las preocupaciones aparte del tema del marco legal que es el origen de la asociación el origen del centro de fundaciones el origen de algunas asociaciones es decir nos juntamos para defender los intereses que nos son comunes aparte de eso una función de las asociaciones como digo conectar en este caso hay un grupo de fundaciones culturales nos ha dado mucho impulso Araceli y España Nostra y yo para mí es muy importante que las fundaciones culturales y era uno de los desafíos pensando en que tenemos algunas vindicaciones ante la administración pública ante lo público también tenemos que hacer autocrítica y una de las cosas que nos iba a hacer autocrítica es esto que hablamos antes de la agenda 2030 y del objetivo 17 que es el de las alianzas que parece una cosa muy chula todos tenemos que colaborar pero hay que colaborar con los diferentes con los iguales y con los diferentes y hay que fomentar la cultura de la colaboración y eso no es fácil entonces desde la asociación española de fundaciones lo que hacemos aparte de una función común para todas las fundaciones de representar y defender los intereses del sector ante la administración pública es crear espacios de colaboración y de relación entre fundaciones con fines similares en este caso fundaciones culturales pero ya digo aparte de con fines similares algo que tenemos que conseguir es conectar a las fundaciones culturales con otras fundaciones y con otras entidades del tercer sector y también de la administración pública y yo creo que aquí me quedo no sin antes dar las gracias porque ya digo los protagonistas del trabajo que hacemos son las fundaciones y ya son las que trabajan y en este caso fíjate con fundación estaba pensando fundación Banco Santander nos apoya en muchas iniciativas fundación aún ni lo cuento demos fundaciones por el clima no tenemos más que motivos de agradecimiento muchísimas gracias Juan luego algunos de los temas que has tratado luego los avanzaremos por enfocar un poco todo esto me permitime que yo dé un par de palabras sobre lo que yo hago aquí yo tengo vengo con dos caras una un poco más amable y una un poco más amarga la más amable es de otra fundación que se llama Fundación PECSA desde la que colaboramos con Hispania Nuestra en algunas actividades y de la que tenemos fines de carácter cultural educativo y de apoyo al tercer mundo y en las partes cultural pues estamos apoyando la edición de publicaciones foros como este hemos publicado algunos libros relacionados siempre con temas monumentales y de patrimonio y tenemos que además me encanta poder decirlo en este foro tenemos editada tenemos y os invito a que os descarguéis una aplicación que se llama Paseando por Madrid que editamos con el fallecido que en paz descanse Santiago Fajardo que él nos nos hacía los vídeos y es una aplicación muy chula en la cual paseas por Madrid y vas viendo los vídeos de determinados monumentos que son realmente especiales y espectaculares hasta aquí la parte amable la parte un poquito más dura es la parte de la Asociación de Empresas de Restauración a la que también represento en esta mesa la Asociación de Empresas de Restauración Española es una asociación en la que es la única asociación de empresas especializadas en restauración que existe en este país y que a diferencia de otro tipo de empresas o de otro tipo de asociaciones viene ya muchos años sufriendo la soledad del patrimonio que como todos sabemos tiene pocas está poco está un poco maltratado a nivel general por todas las asociaciones por todas las asociaciones por todos los sector por el sector público y por mucha de la legislación que nos ocupa desde ese punto de vista nosotros nos preocupamos mucho de que nuestras empresas sobrevivan que es lo que han hecho durante muchos años más aún después de después de la crisis anterior y desde ese punto de vista nos encontramos con que el patrimonio que es algo que nos une a las cuatro personas a las cuatro empresas que estamos aquí y a todos los que estáis en el foro pensamos que está un poco dejado de la mano de Dios no tenemos ley propia de patrimonio no tenemos desde un punto de vista legal en cuanto a las empresas que nos dedicamos a esto no tenemos una consideración específica dentro de la ley de contratos del sector público de alguna manera el patrimonio que es un tema tan esencial y culturalmente y tan en nuestra vida tan importante nosotros pensamos que está un poco maltratado digámoslo así ahí me quedo por el momento porque luego también tendremos temas de lo que hablar pero en el fondo desde esta asociación lo que buscamos es especialización y profesionalización en el patrimonio que es algo que creemos que no se da en este minuto por ir centrando un poco el tema y lo que nos trataba en este foro pandemia pospandemia y un poco lo que hemos hecho las distintas organizaciones por adelantarme yo y no extenderme mucho más las organizaciones empresariales en pandemia lo que hemos hecho es atender lo perentorio atender lo urgente ERTE se han producido en algunas de nuestras empresas préstamos ICOS etcétera y hemos estado un poco dándoles soporte a las empresas sobre este tema hubo un tema muy importante que no quiero dejar de decir y es que en un momento dado gracias al Ministerio de Cultura a algunas de nuestras empresas se les avaló para que soportaran aquella circunstancia y de alguna manera se avaló a través de CREA creo Antonio era CREA a través de CREA se les dio unos préstamos que realmente les vinieron fenomenal a partir de entonces pues ya estamos volviendo a la línea normal de volver a nuestra pelea diaria eso en cuanto a lo que es una asociación de empresas por vuestra parte lo que nos digáis qué es lo que habéis empezado Pedro ¿en qué estáis? efectivamente todavía estamos inmersos en una pandemia todavía no hemos acabado pero la verdad es que hemos pasado unos momentos muy difíciles donde yo destacaría que nos hemos dado cuenta que éramos vulnerables que la humanidad pues era vulnerable y donde la salud nos hemos dado cuenta que era que es lo fundamental ¿no? a partir de ahí pues las fundaciones lo que hicimos por lo menos la fundación AON pues fue repensar su plan de actuación para los años venideros el año 2020 y el año 2021 reformulamos muchas de nuestras actividades y nos adaptamos a las condiciones que la pandemia nos imponía por supuesto volcamos una cantidad de recursos muy importante en lo que era la acción social los más necesitados es verdad que no dejamos ninguna de las actuaciones que teníamos ni en cultura ni en patrimonio ni en investigación ni en catástrofes pero si es verdad que hicimos un sobreesfuerzo para con nuestra corporación realizar acción social que iba desde la atención sanitaria los facilitar cuando no había los testes de prevención en fin una larguísima atender comedores de hambre atender a los más desfavorecidos y personas en riesgo de exclusión y que tuviesen el calor que podíamos ofrecerle en fin hicimos un vuelco importante en lo que era nuestra acción social insisto sin abandonar absolutamente ninguna de las acciones que teníamos tanto en cultura mantuvimos tal cual y fuimos capaces de con nuestra corporación de arrimar recursos para la acción social la verdad es que nosotros estábamos muy preparados tecnológicamente con lo cual también nos situábamos en una posición de privilegio y de poder ayudar pues a todos nuestros grupos de interés a clientes a beneficiarios de la fundación a instituciones a todo lo que pudimos la verdad es que nos volcamos y por qué no decirlo estamos orgullosos del trabajo del trabajo que realizamos en su en su momento y que todavía seguimos realizando quiero destacar en este en este punto también porque también creo que hay que decirlo y que hay que comunicarlo muchas veces nos sentimos orgullosos el otro día en un debate sobre cómo cómo era cómo estaba España en el concierto mundial y cómo estaba pues en la lucha contra el cambio climático y tal y la verdad es que el talento que tenemos en España es incomparable es inmejorable y es verdad que estamos orgullosos pero lo decimos un poco y aquí sí quiero decir en este foro que la actuación de España nuestra durante la época de pandemia pues ha sido ejemplar yo creo que no solamente se ha mantenido la actividad sino que han surgido producto de la creatividad producto del avance tecnológico un montón de actividades para acercar la cultura y preservar el patrimonio que ya se venían haciendo pero adaptados a los tiempos y quiero destacarlo yo creo que ha sido ejemplar yo creo que su presidenta y el equipo de Hispania Nostra han hecho una labor excepcional de acercamiento hacia los asociados de acercamiento de actividades nuevas en fin creo que es para estar haber sido capaces de mantener la inversión de no detraer recursos para lo perentorio inurgente y mantener la cultura en el centro yo creo que se ha hecho más todavía entonces bueno la verdad es que me viene a la memoria pues una un pensamiento de Martin Luther King que decía que la verdadera dimensión humana no se demuestra en tiempos de fortuna se demuestra precisamente en tiempos difíciles que es donde realmente pues al hombre se le puede valorar y yo creo que en España pues somos un país tan solidario tan trabajador por qué no decirlo y con tanto talento que resurgiremos de las cenizas entre comillas como un ave fénix y ahora que está el volcán de la isla de la palma pues yo traigo a coracción luego si queréis hablamos un poco más pues de cambio climático catástrofes y patrimonio fenomenal vamos a ver vamos a ver cómo va esto María cuéntanos pandemia post pandemia o si se puede llamar post pandemia a ver nosotros también desde fundación como fundación AON viramos un poco nuestra mirada y nuestros recursos hacia impulsar más la acción social luego también porque con respecto a los proyectos culturales lógicamente nosotros tenemos un proyecto anual de exposición en la sala de arte Santander que no fue posible realizar teníamos ya en marcha la exposición recién inaugurada y se tuvo que cerrar entonces ha sido imposible volver a generar un proyecto como aquel porque como hablabas de los efectos y las consecuencias el efecto es que hay menos exposiciones con patrimonio con cuadros o con préstamos extranjeros por la incertidumbre con lo cual la consecuencia en nuestro caso ha sido mirar más a nuestra colección creo que tenemos una gran colección siempre cuando invitábamos a estas grandes colecciones extranjeras a exponer en sala de arte se retiraba la colección Banco Santander y como digo yo echábamos el resto con esta colección invitada ¿qué pasa? ahora como institución que tiene una colección en estos momentos en los que no hemos podido organizar un proyecto tan de esa magnitud consistía en traer pues aproximadamente 200 obras del extranjero pues estamos poniendo en valor la colección Banco Santander y nos hemos dado cuenta también en la pandemia cuando todos estábamos tirando y sacando recursos digitales los pocos recursos que teníamos de la colección Banco Santander y después de la pandemia hemos puesto en marcha un proyecto audiovisual para difundir la colección para gran público un proyecto en el que hemos invitado a profesionales a hablar de la colección desde su punto de vista ahora mismo está en redes sociales se acaba de lanzar el de sostenibilidad muy interesante con Paco León y Bene Vergado que es un artista contemporáneo y Paco León no, León no, perdón Ángel León que siempre me equivoco Ángel León hablando de los bodegones barrocos de la colección ¿qué nos dicen los bodegones barrocos de la colección desde hoy? desde el tema de la sostenibilidad alimentaria lo importante que es cada uno en su lugar y eso lo expresa muy bien Ángel León cómo puede colaborar para el cambio para evitar este cambio y para colaborar con la sostenibilidad eso es algo que ha surgido de la pandemia darnos cuenta los pocos recursos que teníamos y querer dar a conocer y fundir más la colección los préstamos para exposiciones es otro campo el que hemos visto el efecto de la pandemia hay menos préstamos menos exposiciones y sin embargo algunas instituciones están más reticentes a prestar obras nosotros seguimos colaborando pero es verdad que se ha reducido y se mira más por la incertidumbre las exposiciones el efecto es que se alargan más en el tiempo la consecuencia es que bueno se optimizan costes el efecto que estamos viendo es que hay menos público que accede a las exposiciones a los museos pero la consecuencia es que las instituciones programan menos pero programan sobre seguro programan grandes maestros o buscan lo espectacular ¿creéis que eso es una cuestión puntual o que se recuperará o realmente creéis que es una tendencia a las otras? yo creo que se recuperará yo creo que se recuperará sí, sí, sí pero ahora mismo claro las instituciones quieren claro, claro seguro no tener un bueno el efecto es que hemos como ha comentado Pedro es que hemos hemos aprendido más la tecnología convivimos más a diario hemos hecho más actividades online España Nostra el Museo del Prado todos los que teníamos material lo hemos volcado nosotros hemos puesto también nuestros libros a disposición del público general la consecuencia es que vamos a programaciones híbridas vamos a programaciones híbridas y ahora hay que pensar en generar proyectos en todos los formatos o sea no nos podemos dejar ninguno presencial online todo tipo de formatos bueno el efecto de la pandemia es que hemos tenido más tiempo para reflexionar y la consecuencia es que bueno estamos generando proyectos proyectos yo no sé si nos vas a preguntar sobre los retos pero para nosotros los retos del futuro es estar más atentos a las necesidades tanto de los colectivos vulnerables como has comentado tú Pedro como del sector cultural estar atentos para poder atender y poder ayudar y generar proyectos allí donde se necesiten abarcar todos estos formatos que te he dicho para la transición tecnológica ahora mismo tenemos en el mundo cultural no dejarnos nada afuera y bueno y la sostenibilidad que la tenemos ya en el ADN ya no podemos generar proyectos sin contar con la transparencia con la sostenibilidad desde el principio al fin del proyecto cuando hablo de una exposición estoy pensando qué diseño voy a hacer puedo reutilizar materiales estos materiales que voy a generar luego los puedo reutilizar hablo de vitrinas hablo de peanas hablo de bueno muchísimos aspectos que concretamente lo que lo que yo gestiono y bueno y luego bueno ya hablaremos del sector del tercer de la sostenibilidad otros proyectos que estamos desarrollando a ver si nos da tiempo por lo menos a delinearlo o a darle unas pinceladas Juan cuéntanos pandemia y vete al post directamente que será más amable voy a decir algo personal y luego algo de la asociación en lo personal y yo colectivamente yo creo que la pandemia a todos nos ha tocado y la pandemia es el mal quiero decir nos ha pasado una cosa muy mala es verdad que ahora tratamos de verle cosas positivas pero yo por ejemplo algo que suelo decir sobre temas culturales creo que los que estamos aquí le damos una importancia capital pero yo me preocupa que yo para mí la cultura es esencial no es no es un lujo la cultura es básica no es algo entonces yo creo que hay que defenderla porque se puede entender que la cultura es algo secundario algo que viene después y os diré que en tiempos de pandemia a mí lo hablábamos antes la cultura me ha salvado la música la literatura es decir la cultura nos une y ahí lo dejo pero para hablar de la asociación ¿qué ha pasado con la asociación? pues bueno como todos hemos hecho de la necesidad virtud para una organización como la nuestra que tiene 855 fundaciones en toda España cuando digo a la fuerza de Orcan nos hemos tenido que adaptar y hemos hecho un proceso de adaptación para hacer reuniones periódicas y la verdad es que nos ha venido muy bien ¿por qué os lo digo? porque muchas fundaciones que estaban alejadas geográficamente no podrían venir a nuestras reuniones y ahora estamos todos a la distancia de un clic para una asociación nacional pues hemos hecho más reuniones que nunca más seminarios de apoyo a las fundaciones que nunca y hemos hecho en los momentos más duros una labor de conexión entre fundaciones hemos indagado qué pasaba a las fundaciones y la verdad que ha habido fundaciones que se han adaptado muy bien que han tomado decisiones pero ha habido otras que les ha costado más y las que les costaba más es que no se conectaban lo que hemos hecho desde la asociación no es algo directo es decir nosotros lo que buscábamos es que unas fundaciones ayuden a otras fundaciones y algunas fundaciones tecnológicas las hemos pedido ayuda para que apoyasen a fundaciones que tuviesen dificultades ha habido voluntarios digitales y ha habido algunas fundaciones como Fundación Telefónica Fundación Anas Fundación ahí no recuerdo ahora pero alguna otra más que nos han ayudado a ayudar a otras fundaciones y como digo yo creo que durante el tiempo de pandemia lo bueno de lo muy malo es que a una organización como la nuestra esta adaptación al mundo digital ha facilitado las conexiones entre fundaciones pero digo lo bueno de lo muy malo que es que la pandemia al final hay que entenderla como lo que es nos ha tocado algo individualmente y colectivamente que nos ha afectado lo que no sé yo si hemos aprendido las lecciones que debamos aprender yo sinceramente creo que es difícil aprender o sea que hay muchas lecciones que aprender pero es difícil algo tan duro como fuera de lo que ya estamos tratando de temas tan generalistas como avanzar más en el cambio climático ver qué hacemos con las catástrofes como decía Pedro en ese sentido Pedro tú tenías un tema que tratar sobre sobre cómo reaccionamos a las catástrofes y a la situación una situación muy bien muy rápidamente en el año 2020 nosotros desde la fundación hicimos un gran symposium sobre las pandemias lo habíamos decidido ya en el año 2019 antes de que en el año 2020 celebramos en noviembre un gran symposium sobre las pandemias lo hicimos en la sede de la Cruz Roja lo habíais programado antes perdóname la curiosidad que es como espectacular es espectacular pero te voy a decir por qué porque el conocimiento de nuestra fundación está muy ligado a los riesgos como tenemos un conocimiento pues global pues 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 acertamos dimos en la diana y ya lo habíamos decidido dedicarlo a a las pandemias el año anterior en el año 2019 lo dedicamos al cambio climático también lo habíamos decidido en el año 2018 y la COP25 luego supimos que la COP25 venía a Madrid en lugar de Chile vais dos años por delante y este año como buenos aseguradores está muy bien y este año para para pues introducirme en tu pregunta nuestro symposium es el coste de las catástrofes vamos a analizar en en la sede de protección civil el coste de las catástrofes vamos a presentar un barómetro sobre las catástrofes anualmente analizamos el coste tanto en personas en vidas humanas como lo que afecta a las personas como en daños materiales como en daños al patrimonio y por supuesto que salen muchas conclusiones la verdad es que nosotros desde nuestro observatorio de catástrofes pues contamos con first responders que son la Cruz Roja protección civil y la propia UME luego tenemos una línea de investigación importantísima con dos universidades donde tenemos una cátedra de catástrofes con la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad de Navarra y finalmente pues incorporan los gerentes de riesgos de las grandes compañías y el sector asegurador a través del consorcio de compensación de seguros muy importante para el para el patrimonio es otra píldora que quiero dejar el consorcio de compensación de seguros que actúa en las catástrofes actúa cuando hay una póliza de seguros bueno pues todavía hay patrimonio que no está asegurado y eso es una vía que habría que tenerla muy en cuenta todas las administraciones tanto la local la autonómica como la central en el patrimonio que le corresponde porque insisto el consorcio solamente interviene cuando hay una póliza de seguros detrás porque se nutre de no de los presupuestos generales del estado no de un impuesto se nutre de la contribución de cada asegurado en cada póliza que contrata hay un recargo del consorcio y la verdad es que el consorcio pues tiene una capitalización en estos momentos de 9.000 millones de pesetas lo cual también es un ejemplo a nivel mundial que disponemos de instituciones o de organizaciones que son capaces de estar ya preparadas para dar respuesta a riesgos futuros ¿no? bueno por supuesto que el cambio climático y decía ahora se ha terminado el COP26 yo ahí influyen las catástrofes eso vamos a ver hay estudios que manejamos a mí me parece un poco exagerado pero el 90% de las catástrofes naturales están provocadas por el cambio climático y el cambio climático a su vez pues se ve afectado como también es un hecho incontrovertible aunque haya negacionistas por la mano del hombre por las emisiones de CO2 por cómo cuidamos el planeta ¿no? y ahí dejaría otro pensamiento hay que emplear la estrategia de las tres C's que una es concienciación lo primero es que tenemos que tomar conciencia desde las administraciones desde las empresas desde las entidades personalmente del problema que estamos causando con el cambio climático con nuestras acciones en el cambio climático y por tanto a la degeneración del medio ambiente concienciación después compromiso para eso están los COP compromisos que estamos viendo lo difícil que es que los países se pongan de acuerdo y los diferentes intereses que hay entre los países ricos los países desarrollados los menos desarrollados y los que están en vía y son pobres ¿no? ahí hubo un acuerdo importantísimo el COP de 2015 de París que también fue muy importante para el patrimonio donde se llegaron acuerdos muy importantes pero que luego lo importante es cumplirlos también ¿no? ahora estamos viendo un dato en el 2009 se aprobaron 100.000 millones de dólares de transferencia a los países ricos a los países en vías de desarrollo para luchar contra el cambio climático bueno pues y eso había que haberlo cumplido en el año 2020 no se llegó se ha prorrogado hasta el 2022 2023 vamos a ver si se cumple con esa primera esta sensación de la lucha del cambio climático y de este COP26 pues es una sensación agridulce yo creo que se ha avanzado en compromisos ha vuelto Estados Unidos hay acuerdos bilaterales entre entre China y que vamos a ver en qué quedan y Estados Unidos para las emisiones de metano en fin el compromiso decía primero concienciación compromiso y después cumplimiento igual a ejecución ejecutar lo que has lo que dices que vas a hacer y en el patrimonio y la cultura es transversal o sea el patrimonio somos todos pero está en todo y es como decía al principio el legado más importante que tenemos la cultura y el patrimonio y las fundaciones son un elemento vertebrador de la sociedad civil para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible las alianzas estratégicas y todo ese asunto voy a obviar todo lo que hacemos en AON en cuestiones de esas para dar un poco te voy a tomar la palabra te voy a tomar la palabra un segundito permíteme Juan cuando has dicho las fundaciones somos un elemento vertebrador de la sociedad las fundaciones de alguna manera aquí se ha hablado mucho de la colaboración público-privada pero de alguna manera unimos parte del sector público con el sector privado y y y yo ya he dicho antes que me parece que el patrimonio aunque sea un elemento vertebrador y tan importante está un poco mal considerado en este país pero de alguna manera no solo está mal considerado el patrimonio está mal considerado el patrimonio y su unión con el sector privado traigo a colación esto por lo que todos hemos conocido sobre o todos sabemos algo sobre la ley del mecenazgo que nunca llega a producirse y que realmente es aquello que a los a las a los al sector privado permitiría conectarse con el sector público y con el patrimonio y que realmente nunca llega es un poco como como la ley de patrimonio nunca llega a producirse llevamos hablando de ella muchísimo tiempo y si es algo que permitiría meter al patrimonio dentro de la sociedad civil no sé si tenéis algo que decir sobre esto bueno yo quería hacer un apunte a lo que decía Pedro que además me parece muy importante el tema del cambio climático porque es un tema transversal que afecta a todo también a la conservación del patrimonio y bueno como en otras cosas la fundación AON está liderando una iniciativa que se llama fundaciones por el clima y de lo que hacemos nosotros en las asociaciones para todas las fundaciones se dediquen a lo que se dediquen se comprometan con un documento que tenemos en nuestra página web que es el pacto de las fundaciones por el clima ya han firmado ese pacto más de 130 fundaciones y esperamos que más fundaciones lo firmen y tiene que ver con lo que decía Pedro es decir hay varios niveles de concienciación en todos los en la gente que trabaja en las fundaciones en las empresas en sus órganos de gobierno todos nos lo tenemos que aplicar o sea no solamente comprometernos y firmar sino aplicarlo y entonces bueno una de las fundaciones que está liderando es la fundación AON de todas maneras en lo que dices y pensando ya en los retos y además has hablado de ley de mecenazgo y pensando que la cultura siempre queda relegada yo tengo aquí una cinco puntos que en un momento dado el año pasado creo que fue las fundaciones culturales se reunieron y yo creo que es un digamos un programa muy escueto de los retos que tenemos si me permite lo leo rápido primero convertir la cultura en un eje estratégico con legislación y medios adecuados interlocución al máximo nivel participación de la sociedad civil e implicación de todas las administraciones asegurar la integración de la cultura en la educación como garante de equidad como elemento de democratización y ascensor social para ello es preciso asegurar la presencia fuerte y transversal de la cultura en todos los niveles del currículo educativo se debe reconocer la diversidad cultural como valor y como contribución local a la cultura global potenciar las nuevas tecnologías como elemento transformador de los modos de creación difusión participación acceso preservación etcétera de la cultura y por último lo que hablabas revisión del marco jurídico de la cultura ley de mecenazgo estatuto del artista dignificación y profesionalización del sector medidas fiscales que se favorezcan nuevos modelos de participación yo creo que ahí no sé si está todo está todo ya lo has tocado todo yo quería un poco puntualizando con este pacto de fundaciones por el clima también resaltar que después de la pandemia en fundación estamos investigando y trabajando en un proyecto de transformación verde del tercer sector y de las instituciones culturales es decir ayudar a estas instituciones a aplicar criterios de medioambientales en sus actividades o sea ahora mismo está en fase de estudio de investigación pero queremos así como hemos ayudado al tercer sector con Santander Social Tech a implementar el uso de las nuevas tecnologías también acompañar y un poco hablando de esta conexión de esta necesidad de crear redes y de bueno de fomentar desde la base estos criterios medioambientales que tenemos que ir aplicando todos poco a poco María, entonces tenemos que hablar tenemos que hablar muy importante el patrimonio cultural y el patrimonio natural vienen a la cabeza las reuniones de Hispania ya no sé si nos va a dar tiempo Álvaro a hablar de patrimonio natural porque la fundación Santander venía con dos temas sí, está mi compañero sí, sí es verdad que el patrimonio natural que es un concepto ahora como muy de moda es verdad que tiene mucha profundidad sí, me venía a la cabeza alguna reunión que hemos tenido en Hispania Nostra en la propia isla de La Palma claro y me venía también a la cabeza pues también reuniones que hemos tenido y intervenciones que hemos tenido desde Hispania Nostra pues por ejemplo la Universidad Menéndez Pelayo pues en el año 2017 en la que hablamos habló la presidenta Agaceli sobre patrimonio y yo me referí concretamente a la colaboración público-privada en el patrimonio cultural y natural retos dos apuntes retos porque es el objeto de esta tal yo creo que tenemos un reto en impulsar más investigación en unir ciencia y tecnología para que lleguen a la sociedad en todo su en todo su ámbito porque si la ciencia avanza mucho pero no tiene su reflejo y su comunicación en la sociedad no vale para nada y tenemos muchas herramientas pero tenemos que trabajar para que lleguen la tecnología y la ciencia unida para responder a los retos que nos vienen y uno de los retos también siempre lo tenemos encima de la mesa es como en todas las actividades de la vida el marco regulatorio y aquí en patrimonio pues tenemos la ley en mecenazgo que todos sabemos en qué momento estamos con los incentivos fiscales que luego se aprobaron en el 2022 pero que ley tenemos de mecenazgo y la ley de patrimonio que también sigue avanzando es que el reto el reto comprándotelo el reto es involucrar de verdad al sector privado sin complejos por decirlo así vamos esa es mi opinión María contigo terminamos tenemos una pregunta online para mí no si tú tenías algo que aportar a los retos y si no ya nos vamos a hablar pues no los retos que hemos dicho es eso crear como ha comentado investigación pero crear proyectos transparentes sostenibles y creo que donde el factor humano es crucial y muy importante o sea que muy bien Bárbara teníamos alguna pregunta sí teníamos alguna pregunta que ha recogido Teresa a través del chat Teresa cuando quieras pues buenas tardes teníamos una pregunta efectivamente y es cómo llevan las fundaciones el orientar la responsabilidad social corporativa al patrimonio y a la cultura porque normalmente se orienta a una muy necesidad social pero el patrimonio queda como relegado a un segundo nivel en esas posibilidades en esa opción que sea una posibilidad abierta a las empresas al sector privado para que se involucren más profundamente en la defensa del patrimonio yo por alusiones me alegro de que me hagas esa pregunta soy el primero que cree que el sector privado tiene que estar mucho más en el patrimonio y que no está pero no quiero ser el único que responda así que os dejo al que quiera responder hombre yo en eso creo que si hablamos del mundo de las empresas hay una palabra que no me gusta nada que es el retorno el retorno no sé si entonces cuando dicen el retorno normalmente las empresas cuando deciden a qué causa entregan sus dineros pues se lo piensan y dependerá de lo que estén haciendo por eso yo decía que yo creo que va por ahí la pregunta que al final tenemos que convencer a mucha gente que la cultura es importante y que y eso a veces es difícil porque a veces con las empresas el retorno no tiene por qué ser solo económico hay muchos tipos de retorno sobre eso quería hablar desde el seno de la asociación de fundaciones yo me encargaba era responsable de la comisión de reputación y yo en todos los foros que hablo de fundaciones y empresariales siempre cuando hablamos del retorno el retorno es reputacional y eso es lo que hay que buscar el retorno reputacional que no es baladí que no es baladí y hoy en día no hay ningún consejero delegado ningún consejo de administración que solamente se fije en un stakeholder que son los accionistas y fujarse solamente en el reparto del dividendo hoy en día eso ya no vale ni para proveedores ni para clientes ni para toda la demás sociedad tienes que tener una cuenta social así es y ahí añadiría una cosa la importancia del poder que tenemos todos en el consumo quiero decir que las decisiones son de las empresas pero individualmente en lo que consumimos la decisión al final se hace adaptarse a las empresas que el poder es de la gente que los ciudadanos disculpad el reparto online no se oye perdón que no se nos escucha ahora sí ahora sí con el micrófono gracias ahora sí de acuerdo bueno decía que era una aseveración a todo justo lo que acabáis de decir ahora en cuanto al retorno el retorno tiene que ser el que en la línea de lo que estáis diciendo desde el punto de vista de las fundaciones y asociaciones pero nosotros tenemos hecho un estudio que además es económico y ese estudio lo hicimos junto al Ministerio de Cultura que no es sospechoso de nada en el que le demostrábamos que por cada euro que se invierte en patrimonio revierten 50 al Estado es decir quien no sé quién de vosotros decía parece que tú que no solamente no era un gasto sino que era un ingreso por lo menos si no es un ingreso es una inversión y eso es muy importante también absolutamente de acuerdo Hola otra vez Ana Yáñez de ahí como es España os habéis referido a la ley de mecenazgo y es verdad que España ha tenido siempre una ley de mecenazgo estatal reducida porque se refería fundamentalmente a fundaciones y a asociaciones de utilidad pública pero es cierto que en los últimos tiempos cinco años quizá un poquito más han aparecido leyes de mecenazgo cultural en las comunidades autónomas Navarra Valencia Castilla-La Mancha Mallorca donde el sector privado ya está incorporado las empresas están incorporadas eso quiere decir que el mecenazgo que antes se tenía que hacer obligatoriamente a través de las fundaciones hay en determinados ámbitos territoriales específicamente en materia de cultura que ya se pueden que ya se puede canalizar a través de otro tipo de entidades y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y sobre todo ver qué efectos tiene porque hasta ahora es un mecanismo tan reciente que no tenemos resultados pero es posible que si no sé estoy pensando por ejemplo en pequeñas empresas que se dedican a artesanía por ejemplo cosas así o artistas que se dediquen a hacer su propia creación que pudieran tener un efecto desde luego importante simplemente eso gracias en ese sentido decirte que en general hoy por hoy el pequeño empresario el pequeño artesano los oficios que se ha hablado aquí bastante de ello su cliente por excelencia es el sector público en general salvo contadas fundaciones que se dedican al patrimonio los que tratan en general la mayor parte del patrimonio es el sector público por desgracia en mi opinión antes de terminar la mañana no es en relación no directamente con la mesa pero si hay una noticia que me acaba de enviar un socio nuestro además miembro de la comisión ejecutiva que tiene que ver con la palma y las empresas privadas y la recuperación del patrimonio me comunica Enrique Luis Larroque que es uno de los dueños de un hotel la hacienda de abajo que es un antiguo ingenio recuperado para el hotel que es un hotel realmente es como paradisíaco pero que está ubicado en Tazacorte todos hemos estado muy preocupados con la palma y con Tazacorte y continuamente estábamos escribiéndole a Enrique Luis para saber cómo se encontraba él personalmente su familia y su alrededor pero me acaba de mandar un correo que me dice que hay unos premios hoteles históricos en América y en el mundo y que le acaban de conceder a la hacienda de abajo el premio al mejor hotel histórico en el mundo en Europa así que enhorabuena Enrique Luis un saludo un saludo un saludo y que le acaban de conceder a la hacienda Gracias.